La Voz de los Vecinos Y continuamos mostrándole a los vecinos de nuestra comarca de San Isidro Los candidatos que convocan al voto popular en estas próximas elecciones Hoy estamos con Federico Gelay Federico es candidato a concejal por el Frente Renovador Federico, yo te voy a pedir que te presentes y que le cuentes Quién sos, de dónde venís y qué querés para este nuestro San Isidro Perfecto Soy vecino de Martínez, de Acasuso concretamente Vengo del sector privado, soy un fabricante de pastas frente a la estación de Acasuso Hace 40 años que mi padre en el año 72 fundó su primera fábrica de pastas Después hace unos 12 años que yo me hice cargo un poco de la empresa familiar Y empecé a abrir sucursales en San Isidro, San Fernando y Tigre Hoy son 6 sucursales Pero siempre basado y siempre a la par de una gran militancia, digamos, juvenil y social Con una profunda vocación social De los 14 años que me tomaba por ejemplo el tren desde Acasuso hasta Retiro, de ahí el subte a Constitución Después el tren hasta Quilmes y de ahí un colectivito hasta Nuestra Señora de Luján En la Valle Primera Junta en Quilmes Donde iba a militar con el padre Faninero Con el padre Luis yo trabajé desde el año 95, 96 hasta el 99 Él tenía una obra hermosa, ahí le daba de comer a 5.000 chicos todos los días Que se levantaban gracias a su fundación Hasta que en el año 98, 99 con un grupo de amigos y vecinos de Martínez Decidimos empezar a trabajar en lo que era nuestro barrio Nuestro pequeño Terruño Y bueno, obviamente recalamos en La Cava, en el barrio 20 de Junio Donde termina La Cava contra el Paredón Y ahí empezamos con nuestro propio comedor y nuestro propio desarrollo social en el barrio Y pregunto, bueno, de la fábrica de pastas es interesante Todos comemos pastas y de la familia seguramente también en nuestros hogares en la zona ¿Cómo es este paso tuyo, Faninero, Frente para la Victoria y ahora Frente Renovador? Bueno, es muy sencillo, uno es peronista, viene de la militancia social Todos creemos que en San Isidro vivamos 100 veces mejor Digamos, el pensamiento de la agrupación nuestra, que es la agrupación Patria Grande Entendemos que en San Isidro en los años 90, bueno, en los 80 A partir del 83 cuando empieza a ganar el Cholo Posse, Melchor, las elecciones Empieza a hacer una hegemonía en la zona norte y particularmente en San Isidro Posse lo que salió a crear es un movimiento Vino a copiarnos a nosotros, el movimiento peronista Donde él tenía su pata vecinal, obviamente de origen radical, su pata peronista Entonces nosotros entendemos que nosotros tenemos que hablar de peronismo Tenemos que hacer peronismo para volver a recuperar San Isidro ¿Para qué? Para que todos los vecinos vivan 100 veces mejor Entonces nosotros no hacemos una gran diferenciación si querés en lo municipal El nuestro es un proyecto peronista municipal Donde tenemos que integrarlos a todos Porque vos no podés enfrentar a un movimiento con un partido político Entonces desde ahí salimos a conversar con todos los actores Nosotros no tenemos ningún tipo de prejuicio Siempre y cuando comulguemos con las mismas convicciones La defensa del espacio público, la gestión municipal sobre la educación La gestión municipal sobre la salud Son cosas que en esas nosotros no transamos Pero si estamos de acuerdo en eso, nosotros conversamos con todos Desde ahí que hablamos con los compañeros del Frente para la Victoria Con los compañeros, si querés, de un peronismo histórico o ortodoxo Nosotros conversamos con todos Desde ahí planteamos nuestra propuesta de construcción de poder de cara hacia el 2015 Esto es un paso intermedio, es una legislativa Donde vamos a dar la pelea en la legislativa Donde tenemos expectativas de quebrarle por primera vez el Consejo al Intendente Gustavo Posse No por un tema político, sino para estar más cerca de los vecinos Yo soy una persona que me crié atrás de un mostrador Para mí hablar con los vecinos es algo totalmente natural Lo hago de que tengo 5 y 6 años Entonces la clave, lo que se perdió en San Isidro en los últimos 10 o 12 años Es ponerle la oreja al vecino Escucharlo, interpretarlo y llevar al Consejo Deliberante Lo que el vecino nos está pidiendo Después vendrá la etapa ejecutiva si el vecino nos acompaña Federico, ¿cómo ves el gobierno municipal en estos últimos años? El gobierno de Gustavo Posse ¿Y qué cosas crees que hay que cambiar y podrías aportarle vos como concejal? O eventualmente en algún otro cargo luego, si se diera la oportunidad Bueno, como te dije recién, es fundamental estar la cercanía con los vecinos Caminar los barrios, caminar los centros comerciales Yo en la campaña del 2011 le di la mano a más de 2.000 comerciantes A mí me sale con naturaleza, son mis pares Entonces los centros de jubilados los recorremos permanentemente Los centros comerciales, el vecino, tocar la puerta, tocar el timbre Señora, ¿cómo ve su barrio? Yo no vengo a contarles primero lo que yo quiero Primero los voy a escuchar En base a eso interpreto, hacemos un diagnóstico político Y evaluamos el barrio y la localidad Y ahí es donde salimos a proponer con los equipos técnicos que me acompañan Las soluciones que nosotros interpretamos Y en esta expectativa es llevarla al Consejo Deliberante ¿Cómo vio la gestión municipal? Hay un antes y un después Claramente Gustavo no es Melchor Melchor inauguró seis centros polideportivos Gustavo lo único que ha inaugurado es el viejo hospital Que tardaron 40 años en construirlo Donde gran parte de la obra se hizo en la gestión de Melchor Gustavo prácticamente, esto no es para desmerecerlo Pero fue a cortar la cinta Entonces nosotros entendemos que acá no hay gestión Se enfrentan dos proyectos en San Isidro Uno es el Frente Renovador Y otro es el Unión Popular de Gustavo Pose Este sello nuevo que ha estrenado el intendente Uno más de los seis, siete u ocho que ya lleva estrenados Donde se diluye fuertemente su pertenencia política Y hasta ideológica Porque es una persona que desde febrero se pintó ultramarillo Y salió por todo el conurbano bonaerense A decir que hagamos equipo con Mauricio Bueno, pero hay una similitud en las ideologías El dejar hacer al sector privado y en el avance sobre el público Vos ves la Costa de Martínez, casi no hay espacios La Costa de Martínez, la Costa de San Isidro Casi no hay espacios públicos La comparás con otros distritos como Tigre o San Fernando Donde se cuida el espacio público Donde se invita al vecino a participar Donde se sostiene la imagen del espacio público La gestión en el hospital Hoy para ir a sacar un turno en el hospital Tardás de cuatro a seis meses Faltan los especialistas El hospital de Bulogne que nace como hospital Termina siendo un centro periférico Porque han cerrado el quirófano y no se atiende audos No tiene internación El hospital central y la maternidad están desbordados por falta de camas Entonces empieza a haber una no gestión Cuando anteriormente hubo una gestión que fue muy valiosa Y fue muy recordada por los vecinos Del padre de Gustavo Hoy empieza a haber una no gestión Un aburguesamiento de esta gestión Sobresaltada con un espejo Que antes quizá no era tan fuerte En la gestión de Sergio Massa en Tigre Marcela Durriel lo dijo acá En la última entrevista que se le hizo En el mismo tiempo que Gustavo No fue capaz de inaugurar Los tres pisos que faltan Del hospital central Sergio Massa en Tigre Inaguró un hospital oftalmológico Un hospital pediátrico Están construyendo un hospital general de agudos Entonces ¿Cómo es? Con el mismo presupuesto Uno hace y otro no hace Parece que eso es lo que está viendo el vecino Es lo que nos comunica en la calle Es la certidumbre que nos transmiten los vecinos De las seis localidades por igual Es inevitable que te pregunte Porque creo que hoy la política Tiene una dispersión muy importante Y a veces no le queda claro Al lector de San Isidro Y a veces a mí tampoco El tema de esto Vos recién dijiste Y es cierto Hay unos afiches de Gustavo Pozo Diciendo hagamos equipo con Mauricio Pero también es cierto que Mauricio Hablamos de Macri Ha dicho Si yo votara en la provincia Lo votaría Sergio Massa Alineándose concretamente Con Sergio Massa Y contribuyendo con candidatos En muchas de las localidades Entonces digo Bueno ¿Cómo se compatibiliza esta visión? Digo porque Estamos hablando O discutiendo En un ámbito donde Son dos referentes Por un lado Marcelo Durrie Vos que encabezan La lista de concejales Por el Frente Renovador Cuyo referente Sergio Massa Y por el otro lado Gustavo Pozo También se referencia Con Sergio Massa Pero se referencia También con Mauricio Macri ¿Cómo lo ves? Primero tendrá que salir a explicarlo El intendente Gustavo Pozo Porque ya ni sus propios Correligionarios Ni vecinos Entienden que ha pasado En siete meses Pasó de querer presidir El comité provincial De la UCR En noviembre y diciembre Después en febrero Se pintó ultramarillo Como dijimos recién Y hoy terminó siendo Furgón de cola Del tren del Frente Renovador Me parece que hay Un oportunismo electoral Concreto y claro Tanto Mauricio Macri Como Gustavo Pozo Se han tratado De generar un frente De centro derecha Condenar Báez Vaya a saber Por qué explicaciones Algunos ausen Temas personales Poco comprensibles En la política No terminaron Generando ese frente De centro derecha Desacervada A ver Mauricio Macri No pudo Formar una lista En la provincia De Buenos Aires Queda muy debilitado De cara a su proyecto Presidencial En el 2015 Eso Es una lectura sencilla Y me parece que trata De Prenderse De este tren De esta locomotora Que es Sergio Massa Que Que los vecinos Lo vienen acompañando En todos los distritos Sobre todo En la primera sección electoral Donde Sergio tiene Una gran influencia Pero cada vez más En el resto de la provincia De Buenos Aires Y lo de Pose Es más de lo mismo A ver Gustavo estuvo con El Adolfo Rodríguez Sá En el 2003 Estuvo con Néstor Y con Cristina En el 2007 Estuvo con el Colorado De Narváez En el 2011 Y con Alfonsín Ahora viene a ser Furgón de cola Del tren renovador Porque ni siquiera Lleva la lista propia Es el único De los 20 intendentes Del conurbano Que lo acompañan A Sergio Massa Que tiene una colectora Que se llama Unión Popular Y no es Frente Renovador Nosotros somos la 504 Él tiene otro número De lista Y otros colores Me parece que la visión Es clara Él vino a presentar Digamos que venía A traer fiscalización Que venía a traer votos Bueno Veremos la voluntad popular Del 11 de agosto Que es lo que dice Si es lo que él vino a vender O si la realidad Marca otra cosa A mi modesto entender Y al de muchos compañeros Va a marcar otra realidad ¿Qué mirada te merece La gestión nacional De la última década? No, el balance general Es muy positivo ¿Quién puede contradecir Tantos logros Que se han generado? Yo soy una persona De 34 años Y cuando a mí me tocaba Militar en el colegio Éramos dos o tres De 40 alumnos Que teníamos Una inquietud política El resto de los vecinos Amigos Estaban en el shopping Jugando al fútbol En un determinado deporte No tenían la inquietud política Que hoy tiene la generación De los chicos De 15 a 25 Eso para mí es valiosísimo Para mí es valiosísimo Yo no tenía con quién hablar De política dentro del aula Hoy veo a los chicos Y los saludo Y me alegro Que gracias a Néstor y Cristina Eso se ha revalorizado de vuelta La gestión de la juventud Después toca ver El tema de la juventud Cómo se mueve Y cómo se representan Los hábitos de poder Que le han tocado Ahí vienen quizá Algunos cuestionamientos Hacia algunos compañeros Que se piensan Que la política nació con ellos Y que se piensan Que el peronismo Nació con ellos Entonces A mí me enseñaron Y yo he sido formado En un hogar Donde la doctrina Viene el año 45 No nació en el 2003 Entonces me parece Que ahí vienen Algunos resquemores Pero La asignación universal Sal por hijo La nacionalización De la CFJP 5 millones de puestos de trabajo ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Quién puede estar en contra Del espacio nacional y popular? Hay quien esté en contra Bueno, está bien Pero yo esa visión No la comparto Yo esa visión No la comparto No, para nada No, para nada A ver Creo que La pregunta Obviamente sabes Que no es inocente Y tiene que ver Con que Aún lo que parece Obvio Y que sería Inatacable Sin embargo Lastima La sensibilidad De aquellos que creen Que hay gente Que no tiene derecho A nada Y que está mal Concederle Lo que Otros creemos Que sí les corresponde Por eso Es importante Que nuestros candidatos Den su parecer Pero completando Esta visión Federico Obviamente Seguiremos hablando En próximos programas Pero Decime Y tu mirada Sobre el gobierno De la provincia de Buenos Aires Concretamente Sobre el gobierno De Scioli ¿Qué opinas? Bueno Ahí no está tan claro Ahí me parece Que por lo menos La visión particular Mía Y de muchos compañeros Que nos acompañan Y que los debatimos En los plenarios En las reuniones Ahí la visión No está tan clara No vemos una gestión Tan contundente Vemos que falta gestión No quiero ser muy crítico Del compañero Scioli Pero Digamos No está tan claro Como fue Los últimos 10 años Digamos Con Néstor En primer lugar Y con Cristina En segundo lugar Yo no veo una gran gestión La realidad es esa Cerrando Este es un canal comunitario Brevemente Y ya cerrando Esta entrevista ¿Cuál es tu opinión Sobre el rol Que tiene que tener Este y otros medios De comunicación De caras a la sociedad Que se quiere construir? Tiene que estar A disposición de la sociedad De la demanda De la sociedad Tienen que no tergiversar Ni desinformar A la población Me parece que en eso Cuanto más lo sociabilicemos La ganancia es para todos Para los 40 millones De argentinos Hay que apoyar Las cooperativas De audiovisuales Hay que apoyar Los pequeños emprendimientos Me parece que A este país Le hizo mucho daño Cuando el CEO De una compañía Dijo Yo pongo y saco Presidentes Me parece que esa etapa Ya pasó Esperemos que termine De concluirse esa etapa Con un poco más de esfuerzo Los monopolios Han hecho daño En todos los países Este no está exento Y sobre todo En el tema audiovisual Federico Yelay Muchas gracias Y bueno Nos volveremos a ver Y seguiremos hablando De lo que nos preocupa De las cuestiones Que a los vecinos De San Isidro Les interesan Gracias por tu visita Gracias a vos José Luis Gracias a vosotros